Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasan los días y el arbolso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos están viviendo más Estoy aquí tomando sin ningún aburo Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver barato, pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que vives tu peligro Despacito Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver barato, pero quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que me des tu peligro Despacito, despacito Si sabes que te haces un dreto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ví que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy ameta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me salucie hacia el arbolso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos están viviendo más Estoy aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmar las baletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de esto perdido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmar las baletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de esto perdido Despacito Si sabes que ya se ha fundado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estaba llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres Alemán y yo soy yo me te Me voy acercando y voy armando el plan Solo a conversar